Te fuiste porque quisiste Te fuiste porque yo no te he votado Pero si mi Dios lo quiere Algún día tú volverás Te fuiste porque quisiste Porque yo no te he votado Pero si mi Dios lo quiere Algún día tú volverás Te fuiste cuando un hogar Yo a ti te había organizado Pues me hubieras avisado Cuando te ibas a marchar Te fuiste cuando un hogar Yo a ti te había organizado Pues me hubieras avisado Cuando te ibas a marchar ¡Oye! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Te fuiste es como se aleja El rocío de los vegetales En silencio y lentamente Para que cuenta yo no me diera Te fuiste es como se aleja El rocío de los vegetales En silencio y lentamente Te fuiste para que cuenta yo no me diera Te fuiste pa' que tu ausencia Se adueñara de mis males Para que mis esperanzas Poquito a poco murieran Te fuiste pa' que tu ausencia Se adueñara de mis males Para que mis esperanzas Poquito a poco murieran Te fuiste jaką ¡Suscríbete a las comunas! ¡Gracias!